¡Aquí están los antimacistas! ¡Aquí están los antimacistas! ¡Aquí están los antimacistas! Es decir, nosotros somos el terror. La resistencia armada, pues está legítima. Contestas pacíficas, en total hubo más de 50 detenidos y 69 heridos. Entre ellos, policías. 135 contenedores de basura y 9 vehículos quemados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!